Muy bienvenido a Beslan, en este tutorial te voy a explicar cómo podemos mover la barra de tareas de Windows 11 desde aquí abajo, a la derecha, arriba, a la parte de la izquierda o volver a dejarla en la parte de abajo. Es un tutorial muy fácil y sencillo, aunque tiene algunos riesgos y te voy a explicar cuáles son. Comenzamos. Como bien sabrás, Windows 11 no permite mover la barra de tareas a ninguna ubicación de la pantalla y teníamos que recurrir a editar el registro de Windows, como estás viendo en pantalla, para poder modificar dicha posición. Ponerlo arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Bien, desde la última actualización de Windows 11 esto ya no es posible, es decir, editaremos el registro de Windows, le cambiaremos la ubicación y automáticamente él se autorrepara, es decir, nos volverá a dejar la barra de tareas en la parte inferior. Bien, a raíz de esto se tienen que utilizar programas de terceros, es decir, programas que alguien ha diseñado para que nosotros podamos mover la barra de tareas a la ubicación que nosotros deseemos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Hay algunos riesgos, los cuales te iré comentando durante el vídeo y los cuales deberás tú decidir si continúas con este tipo de instalación o no. Venga, vamos a comenzar. Bien, primero de todo, antes de hacer cualquier modificación, lo primero que tienes que hacer, si o sí, es una copia de seguridad. Clicamos en Inicio y en el Buscar escribimos Crear un punto de restauración y nos aparecerá este icono. Clicamos aquí y te aparecerá esta ventana. Si no tienes el Restaurar sistema activado, como es mi caso, que está aquí desactivado, lo vamos a activar. Clicando en Configurar y activando la protección del sistema. Clicamos en Aplicar y Aceptar. Ya lo tenemos activado. Ahora vamos a crear un punto de restauración. Clicando en Crear le pongo Copia barra de tareas para saber qué es esta copia y clicamos en Crear. De este modo, si pasa cualquier problema o queremos deshacer los cambios, tenemos este punto de restauración para deshacer estos cambios y dejar el PC como estaba. Entonces nos aparecerá esta ventana. El punto de restauración se creó correctamente. Por cierto, no olvides suscribirte, activar la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos. Cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Y si crees que este tutorial le puede servir a alguien, por favor, comparte. Bien, ahora sí, ya podemos hacer modificaciones. Pero antes déjame hablarte de CaseFan.com, el patrocinador del canal. Si estás buscando una licencia de Windows o Microsoft Office a precios ridículos, esta es tu web. Con CaseFan puedes obtener Windows 10 Pro por tan solo 9 dólares o Windows 11 Pro por tan solo 14 dólares. Además, ahorra un 50% usando el código BI50. ¿Necesitas Office también? Pues obtén un 62% de descuento en Office 2019 o 2021 con el código BI62. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Encuentra todos los detalles y los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es descargar dicho programa. Concretamente, esta es la URL. Encontrarás un enlace en la descripción del vídeo. El programa se llama Explorer Patcher. Puedes buscar opiniones en internet sobre este programa para tener un poquito más de conocimiento sobre quién lo ha programado, qué hace y si tiene buenas o malas opiniones. Bien, una vez aquí, vamos a bajar y clicaremos aquí para descargar la última versión. Nos llevará a la nueva ventana. Vamos a bajar hasta encontrar el setup, concretamente este. Clicamos aquí y se descargará el ejecutable. Como ves, yo lo había descargado varias veces. La primera vez me lo ha detectado como virus. Por lo tanto, he tenido que desactivar el antivirus de Windows. Seguramente a ti te pase igual. Tendrás que desactivarlo para poderlo descargar y ejecutar. Una vez descargado, clicamos sobre el ejecutable y nos aparece esta ventana. Archivo malintencionado. Esto posiblemente sea porque Windows y Microsoft no conocen este programa, porque está diseñado por otra persona y no está firmado por Microsoft. Como no lo conoce, intuye que puede ser malintencionado o que puede ser peligroso. Quiero hacer un pequeño inciso. Yo no soy partidario de instalar programas cuando aparecen este tipo de pantallas, porque realmente no sabemos si de verdad son malignos o no lo son. Quizás el problema sea que Windows no conoce este programa y para él puede ser malintencionado, aunque no lo sea, o quizás sí lo sea. Por lo tanto, es un riesgo que debes asumir. ¿De acuerdo? Yo no te garantizo nada. Yo lo he probado, no me ha dado problemas, pero esto no quiere decir que en un futuro sí nos dé problemas. Por lo tanto, valora el riesgo-beneficio y decide si lo instalas o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si deseamos instalarlo, clicaremos en más información y clicaremos después en ejecútalo de todos modos. Nos aparece esta ventana y le decimos que sí. En unos segundos verás que la barra de tareas ha cambiado. Nos ha dejado la barra de tareas como si fuese de Windows 10. Bien, vamos a cambiarlo visualmente para que parezca el de Windows 11. Para ello, clicamos en la barra de tareas, clicamos en propiedades y como ves nos dice que el estilo es de Windows 10. Vamos a hacerlo que sea más estilo Windows 11. Para ello, bajamos y aquí lo vamos a centrar todo como si fuese de Windows 11. Y además, vamos a combinar los iconos clicando aquí. Todo combinado. Y ya podemos cerrar. Como ves, visualmente ahora aparece la barra de tareas de Windows 11. Con un cierto toque diferente, porque no es la original, pero parece de Windows 11. Bien, ahora vamos a mover la barra de tareas a cualquier lado o incluso arriba. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Por ejemplo, clicamos en la barra de tareas, la desbloqueamos clicando aquí y una vez ya no la tenemos bloqueada, ahora sí podemos arrastrar con el mouse. La seleccionamos y la movemos a la derecha. O quizás no nos gusta y la movemos arriba. O también la podemos arrastrar a la izquierda o volver a dejarla en la parte inferior. Bien, vamos a suponer que ahora nos arrepentimos, no queremos esta barra de tareas. ¿Cómo se desinstala? Clicamos en Inicio, después en Configuración, en el apartado de la izquierda clicamos sobre Aplicaciones, ahora clicamos aquí en Aplicaciones Instaladas y ahora vamos a ir a buscar el programa Explorer Patcher. Clicamos en los tres puntitos, clicamos en Desinstalar, volvemos a clicar en Desinstalar, le decimos que sí, volvemos a decir que sí. Verás que desaparece la barra de tareas. Nos aparece conforme se ha desinstalado completamente, clicamos en Aceptar y automáticamente volverá a aparecer nuestra barra de tareas de Windows 11 original. Como ves, la instalación es fácil y la desinstalación también. Y en el caso de que detectes algo extraño, tan solo deberías restaurar ese punto de restauración que hemos creado al inicio del vídeo. Pues esto sería todo, espero que el tutorial te haya gustado, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos, déjame en los comentarios qué opinas sobre la aplicación y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.